Dijiste que no hablara, que así sería mejor Pediste que escucharas solo tu explicación Diciendo que lo nuestro ya no era aquel amor Era solo rutina y la pasión que había, el tiempo la arrastró Con una lágrima en la garganta te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir Con una lágrima en la garganta lloré tu amor Y sin saber como pude hacerlo, te dije adiós ¿Cómo es posible que queriéndote tanto te deje partir? Mientras que las espinas que has clavado en mi corazón Me están matando poco a poco Junté todas mis fuerzas, traté de no llorar Dije que comprendía sabiendo que mentía y te dejé marchar Con una lágrima en la garganta te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir Con una lágrima en la garganta te vi partir Con una lágrima en la garganta te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir Con una lágrima en la garganta lloré tu amor Y sin saber como pude hacerlo, te dije adiós Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir ¡Suscríbete al canal! Gracias.